Buenos días familia, hoy os mostramos el método que va mejor para dejar los cristales a espejo y encima a buen precio. Comenzamos. Como vais a ver, el método es muy sencillo. Por un lado, el limpiacristales, que tiene un aroma espectacular. Estás limpiando los cristales y estás diciendo ¡Qué maravilla! De hecho, el mayor distribuidor en España de este producto ha enviado una solicitud a la empresa que lo fabrica para que cree unas fragancias para el interior del coche, de lo bien que huele. No estamos bromeando, es así. Limpiacristales y dos pasos a la hora de dejar el cristal a espejo. Por un lado, humedeciendo aquí el producto. Luna, que aunque parezca que está limpia, no lo está. Luna y luego repasar con esta otra valleta. A una la llamaremos Ana y a la otra Sofía, si os parece bien. O Pepe y Luis. Da igual. La doblaremos, como veis, la doblaremos, así. Y por el canto este que genera la doblez, acabaremos de repasar. Intentaremos hacerlo en zigzags, en vertical y en horizontal si fuera necesario. Y lo haremos por todos los cristales. Y ya os digo, el brillo es espejo. Además, demostrado, teníamos un poco de vago, tanto en el cristal frontal como sobre todo en el techo. Y cuando pongamos las tomas, el resultado es espectacular. Y sobre todo, a buen precio, que es lo que estamos buscando siempre. Que la cosa no se nos vaya de madre y que no se convierta en un lujo. El dejar nuestro coche de la mejor manera posible. Y, como ya sabéis en Fanatics, nos encanta dejar el coche lo más perfecto posible. Así que, vamos a empezar. Y ya veréis, un poquito acelerado y tal, pero ya veréis lo sencillo que es. Aprobado con Chayar. Humedecemos. Generosamente. Porque el producto va a dar mucho de sí. Y ahora ya comienza la toma rápida. La doblez. Y desde arriba, comenzamos a hacer el barrido. Impresionante. 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 Otro lado. Fijaros en el brillo espejo que deja el cristal. Es una pasada. Si hay alguna imperfección, como puede ser algún arañazo de algún chinato de la carretera, eso ya nos vamos a poder quitar de esta manera. O mitigar, en cierto modo. Pero fijaros, es impresionante. Pero fijaros, es impresionante. Nosotros vamos a seguir limpiando el resto de cristales para dejar ese acabado como el que habéis visto aquí. Dicho lo cual, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like. Si no os habéis suscrito al canal, suscribiros. Y campanita para manteneros informados. Y campanita para manteneros informados e informadas. Vienen novedades. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.